Nah, Oli, presenta tú, que sé que te hace hilo Vale, vale ¡Hola! ¡Segura de todo el nuevo vídeo! ¡Juego de aquí! ¡Juego de Vicky Mouse! Pero... A ver, eh... Tío... ¿Qué mierda de presentación es esa? A ver... Eh... Os traigo aquí un vídeo con el tito Oli y con el tito... ¿Magic? ¡Hola! Vale... Eh... Que vas a jugar... Un... Una mierda que se nos ha ocurrido, ¿vale? Y diréis... ¿Qué es esa mierda? Pues... Hemos encontrado... Esto no es un hack, ¿vale? O sea, aunque parezca... No, no lo es No... Hemos encontrado un mod que te hace hipervelocidad, como si fueras aquí flash Y... Y podemos hacer un mapa de carrera Y quien... ¿Qué del último? ¿Qué le pasa a quien le quede último? Pone un tweet, pone un tweet No sé, será Oli de todas formas, así que... Decídelo tu mejor Oli Sí, 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 pero a mí me da suerte Bueno... No, espera, mejor, mejor Quien quede último, vosotros los comentarios... Vosotros los comentarios decís... Que tiene que... O sea, cuál es el castigo, ¿vale? Yo lo veo bien, ¿no? Vale, vale, me parece correcto, chicos Venga, vámonos Vale, vámonos Vale, a ver... A ver, esperamos ¿Esto para qué sirve? Push when... Vale, yo estoy ready I'm ready I'm ready, I'm ready Ya 3... 2... 1... GO La primera en la cabeza ¿Esto cómo ha funcionado? ¿Se puede saltar? ¿Se puede saltar en serio? ¡Claro, claro! No, 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 no ¡Qué mergas! ¡No! 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 Así sí puedo Mierda Pero esto es imposible, chicos Es dificilísimo ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Vale, yo... ¡No! ¡Eh, tío! Eh... Yo pensaba que esto iba a ser más fácil, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me he caído! A ver, os explico Esto es un... ¡No! Que hace que todo vaya más rápido O sea... ¡No! Mierda, me he caído Que todo vaya más rápido, así que... ¡No! ¡No puedo! Como todo va más rápido, pues... Eh, lo difícil es hacer el parkour Así que yo creo que... Podríamos poner... ¿Qué meta de like podríamos poner? A ver... Eh... ¿Por qué nos mata la magia? A ver, meta de like, si es verdad, lo hemos puesto Esto... Esto se... Si lo ganas tú Se merece el vídeo 10.000 likes, eh ¡No! Tío Mira a la derecha El timer ¡No! Es verdad Llevamos 700 segundos, tía No... Me he caído A ver... Yo creo que cuando lleguemos al final de esto Terminamos el vídeo, ¿vale? ¡No! 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 Me tengo una técnica Yo también tengo una técnica ¡Oh, fuck! Ok, chicos Me tengo una técnica ¡No! No... Yo también tengo una técnica Pero... No... Vale, vale, vale A ver... No... Tío, en serio Esto es más complicado que complicadín A ver... ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Ah! ¡Que es un checkpoint solo eso! ¡Hostia! Me he muerto, tú No... Me he caído ¿Vale? No, tío Es imposible Es que no se puede No, no... ¡Hola, tío! ¿Cómo lo habéis pasado, tío? ¡Eh! Hombre, compañero, que ahora no somos solo pvp Que no sabemos cuál ¡Oh! 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 ¡No! ¡Qué virgas! ¡WTF! ¡Ya estaba al final! ¡Ya estaba al final! ¡No lo habías visto! No me muero Me han puesto algo ¡No! ¡Este es fucking imposible! ¡Ah! No, para que tienes que... ¡Ahora, ahora! ¿Ves? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Mira, Oli, cómo salta! ¡Oh! ¡Me lo he pasado! ¡Lo he pasado! ¡No! ¡Marquín, te espero! ¡Eh! ¡Marquín! ¡No! ¡Espero! ¡Me he pasado yo el primero! ¡Me he pasado yo el primero! ¿Te has pasado, X? ¡No, no puedo! ¡No puedo, Oli, no puedo! ¡No! Me caigo al principio yo, tío No, mierda, otra vez ¡Vamos! 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 ¡Ya, eh! ¡Muy por el 3! ¡Ojo! ¿Qué dices? ¿Lo has pasado? ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Esto para qué es? ¡No! ¡No hagas lo que he hecho yo! ¡WTF el 3! Vale, el 3 mola, el 3 mola, el 3 mola ¡Oh! ¡No! ¡Me he caído! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Me lo pasé! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Me he caído! ¡No! ¡No! ¡Me he vuelto a caer! ¡No! 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 ¡No puede ser que gane Mario! ¡Pañero! ¡No! 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 ¡Qué mierda es esta, tío! ¡Qué co... ¡No! ¡Me he pasado el 3! ¡No! ¡Soy tonto! ¡No! 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 Y en tal vez... ¡Imposible! ¡No! ¡No! ¡Y encima no hay checkpoint! Estais muertos cabrones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miradlos con el que motiváis! ¡Ya vení! ¡Espérate! ¡Esperate! ¡No! ¡No! Ok, guys ¿Cuántos segundos te dan? ¿Cuántos segundos te dan? ¿Cuántos segundos te dan? ¿Por qué me caigo? ¡Fuck! ¡Vamos, Marky! ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Esto es muy difícil ¡Vale, vale! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Mira! Os digo un truco Os ponéis en la esquina Y hacéis un saltito En la esquina más cercana del otro Y saltito ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Lo tenía! ¡No! ¡Mierda! Me caigo otra vez Esquina Esquina Es... No No, tío Va, yo creo que Lo podemos pasar, ¿eh? ¡No! ¡Me vuelve a caer! No, 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 no podemos Podrás tú Porque yo no puedo Vale Ok, I did it, guys No, no puede... No, no puede ganar, ¿eh? ¡Adiós, Oli, venga! I did it, venga O sea, el punto El final es imposible, ¿eh? ¡Ah, que sí! ¡Ah, que sí! Es imposible con la speed Antes he llegado en la speed ¿Cómo? ¿Vale? ¡No! ¡Me he caído! ¡Se gilipollas! La tenía La tenía ¡Va, Oli! ¡Va, Oli! ¡Estamos a... ¡Va, Oli! ¡Va, Oli! ¡Va, Oli! ¡Salva tú! ¡No te tepe! ¡Va! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Oli! ¡Te está tepeando, amigo del alma! El Oli es un tramposo Yo creo que el Oli pierde por tramposo ¡Es un liar! ¡Venga, santa! ¡Es imposible! ¡Marqui, marqui! ¡Te pego, marqui! ¿Cómo me tepeo? Vale, así ¡No tengo, yo no puedo! ¡No me da, no me abandones, marqui, no me abandones! Tepe, marqui... Vale, mira, mira, marqui, marqui Intenta saltar, esto es imposible, ¿eh? Una Adiós ¡Tú, pero! ¡Tú, te... ¡No, en serio, te pego en mí! A ver... ¿Cómo? ¿Cómo? No hacemos Eh, no, no, para, para Quita esto Vale, a ver ¡No, no, mira! Solo presionando el botón derecho ¡Hola, amigos! ¡Que llego! ¡Luego modo de la exit! ¡Ah, jajaja! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Venimos corriendo ¡No me hace gracia que peganme, cabrones! ¡No! Esto es imposible No, no se puede Esa parte no se puede No, no se... Es imposible esto ¡Has salto, chicos! ¡Has salto, chicos! ¡No! ¿Ha salto? ¡No! ¡No, tío! ¡Ha hecho trampa, Loli! Pues yo creo que Loli pierde por tramposo, tío ¡Eh, trampa! ¡Te salificaste! ¡Dios, eh! ¡Adiós, adiós! ¡Eh! ¡Ya ha llegado! ¡Holi, te voy a ganar! ¡Ah, se ha caído! ¿Cómo se cae? ¿Cómo te cae? ¡Hola! 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 ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Oh, fuck! ¿What the fuck es esto, tío? ¡Ostras! ¿Quién ha roto el suelo? ¿Me lo explicáis? ¿Qué han sido? ¡El karma, tío! Es que yo también soy gilipolle y voy poniendo arena ¿No muero nunca o qué? ¡Ah, buena! ¡Holi, cabrón! No Tranquilo marqui ya pasó todo mi amante lluvia de hostia Así alguien llegó antes Tío porque haces trampas No, 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 vale Oli, oli, adiós, viene para arriba ¿Si? Eh, marqui, marqui, me has pasado por el checkpoint, no? Eh, no me voy a caer He ganado He ganado ¿Cómo? Marqui, que me has pasado por el checkpoint, que aquí te da la vida He ganado, que he ganado He ganado Mira, que, 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 que es esto Póntelo, póntelo Que pasa No, 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 hay que llegar al final con eso Hay que llegar al final con eso ¿Qué dices? Una mierda, una mierda Estás flipando Vomito Voy a vomitar Voy a votar Que cada uno ponga un argumento súper corto del por qué no ha perdido Marqui, primero Yo no he perdido Porque mi vídeo Vale Yo no he perdido porque es mi servidor Y yo no he perdido Creo que has perdido, Marqui Creo que has perdido Me parece que has perdido, compañero Chicos, decido en el comentario El que castigo queréis que Magic haga Pero recordad que ya se ha vestido de mujer Que ya ha vestido de mujer Que ya ha vestido de un perro Es que de hecho no lo sabías tú No, el Alex es el perro, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! Vale, pues nada, espero que haya gustado el vídeo Y pues nada, tres mil likes para más Yo creo que... Que... Que se puede, ¿no? Ya se quiere decirse ¿Se puede ser? ¿Se puede ser? Y no sirve el servidor Mierda No sirve el servidor El... 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 El...